¿Cuál es el torneo de la pierna? En este mi primer año la verdad es que sí ha sido, bueno, más que nada el conocer a los niños, a los niños que han tenido resultados, los que hay que también guiarlos en sus torneos, entonces vamos bien, yo creo que esta administración con el nuevo consejo encabezado por el señor Raúl Martínez, vamos con muchos, muchas buenas vibras, para el 2017 tenemos jugadores que el próximo año tendremos en el top 10 de México, entonces hay que seguirle entrenando y también tenemos muchachos que están en universidades como en el TEC de Monterrey que han ganado el nacional, entonces bueno, pues sí, estamos muy contentos, ahí vamos.